...con él cuando en el Sevilla en muchos momentos del partido, sobre todo al comienzo, al igual que la selección chilena, jugaba de esta manera, ¿no? Lo que eso a lo mejor le puede traer... Mucha calidad en ese centro del campo que hoy refuerza de alguna manera a este hombre, Slashko Dalic, el seleccionador de Croacia, metiendo a Brozovic, el futbolista del Inter, como decía Mister, al lado de Rakitic, para darle un poquito más de libertad a Modric. A lo mejor a Modric, el otro día jugó Kramaric, ¿no? El jugador del Hoffenheim, que jugaba por detrás de Matsuki, y en el día de hoy va a potenciar. Sabe que la selección argentina tiene gente, pues, de calidad, cuando viene sobre todo Leo Messi, y estará un poquito pendiente, y hoy debería de estar desahogado en el aspecto defensivo algo más Modric, para estar fresquito en la creación. Cuenta atrás, ahí arranca el partido Camacho, comienza a la derecha Croacia, a la izquierda Argentina vemos a Luka Nubasic, y encuentra pasillo Perisic, ojo a la llegada de Perisic, se mete en área, le puede pegar, caballero que ha metido la mano, la primera del partido para Croacia en las botas de Perisic. Croacia Paradón, ¿qué hace? Fíjate que yo creía que iba a recortar, pero Perisic, y con la llena de los dedos al otro palo, caballero, hace un auténtico paradón, de un pelotazo, prolongación, cogen a Salvio, descolgado, le coge la espalda a Perisic, y caballero, paradón, paradón de... ¿Y con qué facilidad ha llegado? Caballero. Ha llegado con una facilidad pambosa, vamos. Cuatro minutos de partido, a punto de marcar Croacia en la primera jugada de peligro. Un míster que lo que transmite, los cambios de Sampaoli, no sé si son dudas, no sé si a ti te parece lo mismo. Uy, el recadito que ha dejado ahí Mandzukic, se retuerce en el suelo Otamendi por la patada de Mandzukic. Dice el árbitro que haya paz, que calma. Yo creo que los cambios están... Y la falta a favor de Argentina, vamos a ver la repetición, perdona, de 17 a 17 el pisotón clarísimo de Mandzukic y Otamendi. Digo ese cambio otra vez, anda derecha pero sale bien Croacia, intenta salir a la contra, Brozovic, círculo central, otro recadito para Mandzukic, deja seguir ahora el árbitro, pero pita la falta anterior, había aplicado la ventaja, segunda ahora en el otro tobillo, en el otro pie, para el delantero Mandzukic, y le llama el árbitro, ahí está llamando a Tagliafico, al jugador de Layas, para advertirle que a la próxima puede haber tarjeta. Pues dos pisotones en un minuto y medio, ¿eh? Quizá este, el otro fue más descarado desde Mandzukic. ...para Iván Rakitic, la cuelga Rakitic, posición correcta, no ha sido bueno el centro para Rebic, pero sí ha sido buena la llegada otra vez de Croacia, míster. Ha podido ser una ocasión muy buena, ¿eh? Una ocasión muy buena porque hasta se ha asustado el mismo jugador croata de que pensando de que le iban a pitar fuera del juego, porque podría haber tenido la tranquilidad a lo mejor de pararla o echarla en mejores condiciones, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver lo que sufren hoy o lo que pueden sufrir hoy. Ahí está la jugada repetida, mira, posición correcta, no hay fuera del juego. Sí, sí, está solo, míralo. Sí, sí, totalmente solo. Puede tomar otras soluciones también hasta de pararla, ¿no? Versálico yo creo que... Atractivo sobre todo cuando iba para arriba, ¿no? Pero como no haya solidaridad ahí en las tareas defensivas de todos, cuidado ese balón, lo pone para Messi, que alarga la pierna izquierda para darle con la punta de la bota. Puso respirada a Subasic. Llegó por un pelo. Puso respirada creo al portero y dijo no terminó de meter la pierna. El pase ha sido picadito, muy bien, con mucha calidad. Ahí está. Casi, casi llega. Como lo iba buscando, mirando al cielo, Leo Messi. La ha perdido. Vinto, el otro partido de esta segunda jornada del grupo de, ojo, el centro, Salvio. Madre de mi vida la que ha hecho ahí y la que ha salvado Pericic al rebate de Argentina, evitando lo que parecía el primer gol para los de San Paolo. Y apareció, no se sabe de dónde. Ahí está la jugada repetida, Salvio. ¿Y cómo mete el cuerpo? Lobren para evitar lo que se cantaba casi como medio gol en la grada con Subasic prácticamente batido. Ahí me parece que Rebic ha podido dejar el brazo, aunque se levantó ya rápidamente. Ojo, esa entrada también ahora. Enzo Pérez sobre Rakitic y le piden al árbitro, que hubo falta en la jugada anterior. Se monta ahí una pequeña tangana entre los jugadores de los dos equipos. Le piden todo. Le dicen y la de antes que, pero esta parecía clara. Aunque coge la pierna, Enzo. Ojo, sí, lleva razón a la hora de no termina y chota a rodilla. Enzo Pérez, ojo a la llegada de nuevo de Argentina. La apertura a la izquierda. Llega en carrera. Acuña, el balón al larguero. Encima. Directamente se marcha por el otro lado del campo. Subasic es un optimista de la vida. Subasic. Kiko, ahorita la sensación de que Croacia está como un poquito agarrotada. ¿Sí? Como que no quiere soltarse porque tiene mucho más fútbol. No se suelta. Y además, están en defensa y seguro, muy seguro que el entrenador les ha dicho, mira, podéis ir de un lado parado. Palmo a palmo Argentina. Por ahí encuentra espacio el Kun Agüero dentro del área. También llegaba Enzo Pérez. El recorte centro. Qué bien ha metido la cabeza. Strinic. Y el balón a córner para los argentinos. ¿Os acordáis del partido que jugó Croacia contra España? Que nos ganó en el europeo fue, ¿no? Fue Rakiti el que jugó contra España de media punta. Y jugó un partidazo ese día. Y ahora están cambiados. Ha tenido ese disparo que sacó Lobren bajo palos. Y la mejor para Croacia, Perisic. Cuidado, el balón. Vaya error ahora de concentración. Lo que ha fallado Argentina. Ahí lo han tenido ahí. No me extraña que se echen las manos a la cabeza. Enzo Pérez, como habrán hecho en toda Argentina y en toda España, los que lo estén viendo. Porque estaba Strubasic batido. La tenía prácticamente a puerta vacía. Y Enzo Pérez la ha tirado fuera, Kiko. Veíamos aquí la línea de seis. El cero, cero. Ahí está la llegada por la derecha de nuevo de los croatas. El centro. Bueno, parecía el remate que aparece totalmente solo Mandzukic. En el segundo palo, el remate se ha ido a la derecha de la portería de caballero sin que nadie marcase Mandzukic. Quiero verlo, Manu, porque estaba totalmente solo Mandzukic. Ha rematado ladrillo, frigorífico y coche. Viene el último. Ahí viene. Ahí viene el último. Acierta el asistente. Nadie va pendiente de la marca de Mandzukic. Es el más descolgado de atrás, Mister. De esta jugada le hemos visto meter 100 goles a este. Y más complicado, Mister, de rematar ladrillo y frigorífico. Y mira la fácil. La que ha perdonado Mandzukic. Mandzukic y antes la ha tenido Argentina clarísima y está diciendo Mandzukic muy bueno el centro pero no bueno el remate, Kiko. Es raro, pero coge como... Intenta desahogar el juego por el otro lado. Bueno, vaya choque de trenes. Ha quedado ahí tocado mercado y pita la falta del árbitro. Salió peor parado en el choque con Revic. El jugador del Sevilla que se duele del golpe en el pecho. Y el árbitro que advierte una y otra vez pero que no saca ninguna cartulina en esta ocasión tampoco. Y lo vemos repetido. Bueno, los dos levantan la pierna pero luego en el choque se lleva la peor parte de mercado. Ahí lo vemos. Ahora, es que el árbitro no ha pitado nada. Ha pitado 10 segundos después por lo menos. Ahí. Tengo aquí el balón, Agüero, que está un poquito... Se le ve un poquito así como cabiz bajo. Con la cabeza así no es que porque esté triste ni nada de esto sino que también su juego... Donde viene el pase atrás. Podría ser bueno pero aparece Modric. Recupera a Croacia que busca la contra. Ojo ahí a las dos flechas. Muy bien ha salido y ahora sí que le puede costar la amarilla. La va a ver claramente Mercado. Parando ahí a Rebic. En ese intento de contragolpe a María para Mercado. Salva de la primera, ¿no? Ahí de Salvio y después fíjate el amago, la medio bicicleta y rompe ahí a Mercado porque no tiene más remedio que darle. Vaya patada. Se lo había ido ya. Aquí lo ha roto, mira aquí. Se ha ido muy bien. Qué bien lo hizo el Kun. Uy, vaya error de Caballero. Gol de Croacia. Qué manía tiene los porteros. Acaba de marcar Rebic que lo celebra así. Se lo dedica a la grada. En una de las cantadas del Mundial. Willy Caballero que la lía en el área. Se la regala Rebic. Y sin dejar botar el balón. Le pega puerta vacía. Nada puede hacer este hombre. Y ahora mismo está Argentina contra las cuerdas. Se tambalea su continuidad en el Mundial. Porque empataron contra Islandia. Y en el ocho de la segunda parte marca Croacia. Argentina cero. Croacia uno. Marca Rebic. Dice Perisic. Perisic que no hace un buen control. Pero mantiene la posición de la pelota. Como la pelea. Saca al centro Perisic. Segundo palo. El remate fuera. Saque de esquina. La peleaba Mandzukic. Tocó creo que Mercado. Ahí córner. Se vuelve loca la afición croata. No está en el rincón Argentina. Lo tiene plantado ya en la frontal. Buen balón denso para el Pipita. El centro de Iguain. El remate flojo. Flojísimo. Y tampoco Messi puede batir a Subasic. La ha tenido Argentina para empatar el partido. No se lo pueden creer. Primero creo que fue Meza. Y después Messi. Ahí está el centro de Iguain. El derecho por ahí le quieren tapar a Strinic. Iguain en un control casi imposible. Le cae a Dybala. Dybala le pega. Fuera. Otra vez para Brosovi. La pide solo Luka Modric por el centro. Le va a pegar a puerta. Pero no estaba lejos a Maga. Ahora sí lo puede hacer. El disparo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Luka Modric! Que mete a Croacia en la siguiente ronda del Mundial. Y que va a dejar tirado en la lona Argentina. Y casi, casi en la cuenta de 10. Y parece que no se levanta. Ahí está Messi. Cabizbajo. Asistiendo a lo que puede ser una debacle de Argentina en el Mundial. Solo quedan 10. Y esta puede haber sido la puntilla para Argentina. ¡Qué golazo de Luka Modric! ¡Qué golazo de Luka Modric! ¡Argentina 0! ¡Croacia 2! ¡Míster, qué! No hemos quedado. Manera de pegarle a la pelota. Está sorprendiendo a Caballero. Es que... Sino aumentar la humillación. Y haciendo que algunos, como ese niño, echen lágrimas en la grada por una Argentina irreconocible. A la que no la conoce ni la madre que la parió. ¿Qué dirían en Argentina? ¡0-3!